Kiko Matamoros, de su hija Irene, espero que algún día me perdone en la medida de lo posible. El colaborador de televisión se ha abierto en canal para hablar de su familia y de las guerras abiertas que tiene. Tras la separación de Makoke y Kiko Matamoros, Diego Matamoros, hijo del colaborador, se sentó en Sábado Dilax donde arremetió mucho contra su padre. Entre las cosas que salieron a relucir están los conflictos con sus hijos, es más, Diego cree que es imposible que haya una reconciliación entre ellos, aunque reconoce que ha tenido un acercamiento con su hija mayor y que de momento su relación con Laura Matamoros es excelente. El colaborador está muy dolido con su hijo Diego, del que ha dicho, que tu hijo te clave puñales, que haga negocio de pisotearte, no sé si la gente lo creerá pero he sufrido con esto lo que no está escrito, no ha habido día que no me haya ido a la cama sin pensar en la situación con mis hijos. De su separación de la madre de sus hijos mayores ha destacado que su hija Irene era un bebé, y es algo que siempre tendrá en su memoria, es el peor recuerdo que puedes tener. Una de las cosas que ha confesado es que ha tenido un acercamiento con su hija mayor, tendré que llegar a entenderme con ella porque es tan burra como yo, bueno bastante más, en el fondo nos echamos los dos de menos. Un momento complicado. Y la parte más difícil ha llegado cuando ha hablado de su hija Irene, a quien no ha visto crecer de cerca y que ya tiene 20 años, no es que vayamos a recuperar el tiempo perdido porque es imposible. Pero espero que por los menos intentemos reconocernos y, en la medida de lo posible, que me perdone, ha dicho con lágrimas en los ojos. Gracias. Gracias.